Muy buenos días, mis queridos hermanos de la comunidad bajo el manto de María Santísima. Este sábado 30 de septiembre, vigésima quinta semana del tiempo ordinario. Hoy, hoy la iglesia conmemora a San Jerónimo, prevístolo y doctor de la iglesia. San Jerónimo fue un gran teólogo de la época de la paleta cristiana. Fue el santo patrón de la Biblia por su gran traducción que hizo en ella. El niño de vino Jesús le dijo a San Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos. El santo patrón al oír esto se echó a llorar y exclamó diciendo, loco tiene que estar de amor cuando me pides esto. Señor, te damos gracias, Padre amado de misericordia, por este nuevo día, por este nuevo amanecer. Gracias, Mamá María, por interceder ante nuestro Señor Jesús. Gracias, bendito y alabado sean por siempre, Señor Jesús. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94 Imitación a la alabanza divina Antífona Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mal, porque Él lo hizo, la tierra firme que moderaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Ojalá escucháis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso, he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Experiencia de Dios fue vuestra ciencia. Su espíritu veraz os dio a beberla, en la revelación que es su presencia en veros de palabra siempre nueva. Aprendiste del camino para hallarla, todo lo que Dios hambre tenía, palabra del Señor, que al contemplarla, enciende nuestras luces que ilumina. Saber de Dios en vida convertido. Es la virtud del justo, que a su tiempo, si Dios le dio luz, fue lo debido que fuese de verdad su pensamiento. En nuestro corazón de criaturas, no se encendió la luz para esconderla, que poco puede andar quien anda a oscura, por senda de verdad, sin poder verla. Demos gracias a Dios humildemente, y al Hijo, su verdad, que todos guía. Dejémonos que su luz, faro resplandeciente, nos guíe por el mal de nuestras vidas. Amén. Salmo 118, del 145 al 152 Antífona Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus secretos. Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mi ojo se adelanta a la vigilia, meditando tu promesa, escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida, ya se acercan mis inucos. Perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos lo fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio. Éxodo 15, del versículo del 1 al 4, del 8 al 13, y del 17 al 18. Himno a Dios después de la victoria del Mar Rojo. Antífona. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros han arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. Él es de Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Agó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Al sopro de tu nariz se amortinaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique en las olas que cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré. Repetiré el botín, se ciaseré a mi codicia. Empullaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible, entre los santos temibles por tu proeza, autor de maravillas? Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra, guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Los llevaste por tu poder hasta tu santa morada. Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad, lugar que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos, el Señor reina por siempre y jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Salmo 116, imitación universal a la alabanza divina. Antífona, alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones, aclamarlo todos los pueblos. Antífona, alabad al Señor todas las naciones. Lectura breve tomada del libro de sabiduría, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Aprendí la sabiduría sin malicia, la repartó sin envidia y no me guardó sus riquezas. Porque es un tesoro inagotable para los hombres, los que adquieren, se atraen, la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza los recomienda. Responsorio breve. Responsorio breve. Cántico evangélico. Cántico evangélico. Antífona. Los sabios brillarán con resplandor del cielo, y los que enseñan la justicia a las multitudes serán como estrella por toda la eternidad. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que vives en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífono, los sabios brillarán con resplandor de cielo, y los que enseñan la justicia a las multitudes, serán como estrellas por toda la eternidad. Preces, demos gracias a Cristo, el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquemosles diciendo, Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que en los santos pastores, nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por medio de ellos, continúe llegando a nosotros, tu acción misericordiosa. Misericordiosa, apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores, sigues siendo el único Pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores, eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falte a tu iglesia, los ministros que nos guíen por la senda de la una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor Jesucristo, que has adotrinado a la iglesia, con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores, progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor Jesucristo, te presentamos a la iglesia católica, al Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, laicos y seminaristas, para que tú los sigas iluminando en el camino de la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que presentamos al pueblo de Haití y la República Dominicana, para que tú, Señor, sea el buen pastor que guíe sus corazones. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que presentamos al Padre del Bien de los Santos, su sacerdocio, su salud y su familia. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que presentamos a los suscriptores del Bajo el Manto de María Santísima, los mensajes que dejaron en el chat, sus oraciones. Que presentamos sus familias, su salud, sus trabajos, para que tú seas el buen pastor que guíe sus corazones. Apacienta a tu pueblo, Señor Jesús, te presento a alguien de león, por la pérdida de su esposo, para que le dé a ella, a sus hijos, la fortaleza y la paz que necesitan. Apacienta a tu pueblo, Señor Jesucristo, te presentamos a Lili Céspedes y a toda su familia, para que tú le dé la sanidad y la paz que ellos necesitan. Apacienta a tu pueblo, Señor Jesucristo, te presentamos a todas las embarazadas del mundo entero, en especial a Nicole Cuellas. Apacienta a tu pueblo, Señor Jesucristo, te presentamos a Dios, para que tú, en el momento del parto, le dé la paz y la fortaleza que necesitan para tener a sus hijos. También te presentamos a esas mujeres que están ansiosas de ser madre, para que le dé la oportunidad, si es tu voluntad, Padre, de tener hijos. Con la misma confianza que tienen los hijos con sus padres, acudamos nosotros a nuestro Dios, diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final Oh Dios, tú que me concediste a San Jerónimo, una estima tierna y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia, y encuentre en ella la fuente de la verdadera vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este día de la oración de la Salada, y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.